Aquí andamos con mi compa Lenny Ramírez viejo, saludcita viejo Saludos compa Luis R con Enrique viejo, aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ahora recio! ¡Que solo recio viejo! ¡Solita! ¡Y échale compa Lacho! Una noche de los trampes decidimos que hay palancho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero la neta miré a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nada más por ser mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero es que usted pago lo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomás por ser mujercita Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la reliquina Todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo Puro pa' delante ¡Pierro!